A punto de llegar a las cuatro y cuarto de la tarde, a las tres y cuarto en Canarias, desde Santiago de Compostela. Santiago Abascal, presidente de Vox, buenas tardes. Muy buenas tardes, Dieter, ¿cómo estás? Pues por aquí andamos como podemos, señor Abascal, pero la primera pregunta que le tengo que hacer a usted es referida a todas esas informaciones que estamos dando sobre los nuevos brotes de coronavirus en España y, concretamente, en dos comunidades que van a celebrar elecciones este domingo, en Galicia y en el País Vasco. Porque yo no sé si es más una afrenta política que sanitaria. Alcaldes socialistas de la zona de... y del BNGA de la zona de Mariño están diciendo que no se puede celebrar las elecciones allí. En el País Vasco el PNV dice que no hay ningún problema. Feijó tampoco. Las juntas electorales de cada comunidad dicen que se dan las condiciones. ¿Usted cree que se dan las condiciones para que se celebren esas elecciones en Galicia, en el País Vasco, en todo el territorio gallego y vasco? Bueno, yo lo que creo es que los que han convocado las elecciones en ambas comunidades lo han hecho deprisa, adelantando los procesos electorales respecto a la fecha en la que, en principio, deberían celebrarse, y únicamente por intereses políticos. Lo han hecho inmediatamente después de haber pasado el confinamiento y la epidemia de coronavirus, aparentemente. Y lo han hecho exclusivamente obedeciendo a intereses políticos y yo entiendo que al momento en el que las encuestas les sonreían más. Los rebrotes, lógicamente, no van a admitir de ninguna manera que un rebrote pueda suponer una mancha, una tacha en sus pretensiones. No tengo la información realmente de si esos rebrotes están siendo de una gravedad extraordinaria, de si se va a facilitar alguna forma para que quienes están en estos momentos confinados puedan votar a través de alguna fórmula. Pero, lógicamente, si no pueden votar, pues las elecciones no solo no serán libres, porque no lo están siendo, y me gustaría hablar luego de eso, sino que no serán plenamente democráticas, porque habrá una parte significativa de la población que no va a poder participar. No lo retresemos más. ¿Por qué cree que las elecciones no están siendo libres? Bueno, Vox no está participando en las mismas circunstancias que el resto de los partidos políticos. Todos los actos públicos de Vox en Galicia y en el País Vasco están siendo hostigados. De manera sistemática, premeditada y tolerada. Y diría más, después de la incitación del Gobierno contra Vox, es una incitación permanente que viene de lejos. A Vox se le ha demonizado absolutamente por parte de los partidos del Gobierno, muy especialmente por parte del ala comunista del Gobierno, y también desde algunos medios de comunicación de la izquierda. Después nos llegan los matones a los actos públicos de Vox, que se han atrevido a amenazarnos de muerte, que nos han agredido físicamente, que han lanzado objetos, y que han hostigado a la celebración de los actos, cometiendo delitos electorales, impidiendo que ejerciéramos nuestros derechos políticos, haciendo que mucha gente no haya podido acercarse a los mítines de Vox en el País Vasco y en Galicia, e incluso algunas personas han sido agredidas después de los mítines de Vox. Yo entiendo que lo que está ocurriendo es una gravedad extraordinaria. No nos vale con que establezcan un cordón policial y que impidan que se acerquen a 20, 30, 40 o 50 metros, como ha ocurrido en algunos lugares, y que durante la celebración de los eventos tengamos que estar escuchando todo tipo de amenazas y de insultos, y que las personas que finalmente se van, después de concluir el acto, lo hagan en la inquietud, en la incomodidad, por el temor a ser agredidos por esas manadas de comunistas y bloqueiros, o de proetarras en el caso del País Vasco. Es de una gravedad extraordinaria. Creemos que la Junta Electoral, a pesar de que se ha manifestado en algunos lugares, en el sentido de que hay que garantizar que Vox pudiera presarse libertad, realmente no lo ha logrado. De hecho, hemos presentado denuncias en el Juzgado de Montenegro del Gobierno de Galicia y contra la consejera del Interior del Gobierno Vasco, porque entendemos que los dispositivos policiales, y por cierto, agradecemos al Cuerpo Nacional de Policía, a la Guardia Civil y a la Policía Autonómica Vasca, su protección, pero denunciamos claramente a sus mandos políticos porque han diseñado unos dispositivos policiales destinados a que ejerciéramos nuestros derechos políticos y desarrolláramos nuestros mítines en la intranquilidad y en la incomodidad. Y creo que eso ha de ser perseguido, ha de ser juzgado y ha de ser condenado. ¿Algún representante en activo de los partidos de la izquierda parlamentaria en privado le ha mostrado su solidaridad o condena de esos actos? No, nadie. Ni en público ni en privado. En público ya lo sabía, era por si en privado alguien le había mandado un mensaje a usted en representación de su partido, de las personas que habían sido insultadas o atacadas. Hoy hay una noticia muy triste a propósito de lo que estamos hablando y es la tumba de Fernando Buesa, asesinado por la ETA, que ha sido atacada y fíjese que nosotros, como siempre ocurre en estos casos, queríamos darle la posibilidad a la familia de que hablara y hemos hablado con los hijos, pero estaban tan tocados hoy por esta noticia que han preferido no hablar. ¿Qué le parece a usted estas circunstancias que ahora estamos viendo que siguen pasando en el País Vasco? Pues me parece algo verdaderamente triste. Atacar a los vivos es algo feo, atacar a los muertos es algo horrible. Atacar a los asesinados es algo verdaderamente criminal. Yo creo que no hay nada peor y realmente me siento muy cerca de la familia de Fernando Buesa en estos momentos porque creo que es difícil provocar un daño más grande en estos momentos a quien ya ha perdido a un familiar, ha arrebatado a manos del terrorismo. Pero esto de alguna manera demuestra que no existe esa pretendida normalidad en el País Vasco. Durante mucho tiempo se nos ha vendido que las cosas habían cambiado, que ya veíamos en la normalidad por qué te había dejado de asesinar. Y yo creo que cosas como estas o las que nos está pasando a Vox durante todos estos días sirven al menos para retratar a los totalitarios, para retratar al nacionalismo separatista, su carácter totalitario y criminal. Y bueno, para decir que lo único que se ha normalizado en el País Vasco es el miedo y la falta de libertad. El otro día cuando estábamos en ese estado se nos reprochaba mucho que fuera un acto de provocación. Se atrevió a decirlo incluso Iñu Burcullo en una falsa condena en la que en realidad hacía un planteamiento equidistante y hablaba de sospechosa de una retroalimentación entre los proletarras y nosotros. Y yo lo que quiero decir es que en ese estado hay 300 personas que nos han votado y que esas personas tienen derechos políticos y que nosotros tenemos el derecho a estar allí aunque nos hubiera votado un solo vecino de ese estado. O aunque no nos hubiese votado nadie tenemos el derecho a ir allí para convencer a los vecinos de ese estado. Esa es la democracia. Realmente el País Vasco es una sociedad que ha enfermado de miedo y de odio hace mucho tiempo y que no está curada por mucho que los separatistas, que los socialistas y que ese Partido Popular que se rindió hace tiempo nos hayan querido hacer creer. Usted habla de la sociedad enferma del País Vasco pero el portavoz parlamentario de Podemos no es del País Vasco, Pablo Echenique. Y él dice, o por lo menos no lo ha rectificado, que la agresión a su compañera Rocío Demer fue fingida con Ketchup. Decir o no decir lo que pienso de Echenique. Pues avancemos. ¿Qué agenda tiene usted en las próximas 48 horas? Hoy está en Santiago de Compostela. ¿Qué es lo que va a hacer esta tarde, esta noche y mañana que es el último día de campaña? Pues mira, hoy voy a cerrar la campaña en Galicia. Bueno, mañana habrá otro acto pero hoy será el último día que yo intervenga en Galicia. En Santiago de Compostela era un acto público a las 8 de la tarde y mañana cerraré en mi tierra con un acto público en Vitoria. Sabemos lo que dicen las encuestas pero realmente también sabíamos lo que decían las encuestas en las elecciones andaluzas donde no nos daban ninguna opción y finalmente no solo tuvimos un resultado espectacular sino que sirvió para expulsar al socialismo andaluz después de 40 años de corrupción. Recordamos también lo que nos hicieron en noviembre donde vaticinaron que perderíamos la mitad de los escaños que teníamos y obtuvimos el doble. Con lo cual no deshacemos ningún caso y tenemos buenas sensaciones en la calle, tanto en Galicia como en el País Vasco y sabemos que hay muchísima gente esperanzada en que Vox pueda tener una representación. Que cierre mañana precisamente en ese lugar es porque lo ven ahí más claro el poder conseguir un diputado que además supongo que por el lugar donde dicen que va a ser ese diputado de Vox en las encuestas tendrá un sentimiento especial para usted, ¿no? Bueno, la verdad que yo creo que he participado en los mítines de campaña en Galicia que en el País Vasco donde en principio las encuestas son un poquito más negativas con lo cual no han sido esos los que nosotros hacemos a la hora de diseñar la campaña. Cierro en mi tierra, cierro en el País Vasco y especialmente en Álava porque es que es mi casa, es mi patria chica y es donde me gustaría estar el último día de campaña. Vamos a abordar otros asuntos que no tienen que ver ya con esas elecciones. El rey, el rey Felipe VI y su padre Juan Carlos. Hoy en una entrevista Pedro Sánchez ha abierto el debate sobre acabar o no con la inviolabilidad de Juan Carlos I y Podemos directamente ha pedido la abdicación de Felipe VI. ¿Cómo valora usted estas dos declaraciones? Creo que hay un brutal ataque al orden constitucional que en relación a lo que ha dicho Pedro Sánchez estamos ante una nueva cortina de humo y lo que de verdad quiere el señor Pedro Sánchez es la jefatura del Estado después de derribar la monarquía parlamentaria y de violar el orden constitucional como están haciendo en muchos aspectos. Pedro Sánchez ha sido capaz de engañar a todos los españoles de una manera miserable, muy especialmente a sus votantes en relación a los pactos que iba a hacer después de las elecciones y creo que está dispuesto absolutamente a todo. Que a Vox se le esté atacando como partido enemigo de la democracia, del orden constitucional, cuando es precisamente el gobierno el que está tratando de dinamitar la Constitución porque al final cuando hablan del rey no hablan más que de quien simboliza la unidad y la permanencia de España. Son enemigos de la soberanía nacional, son enemigos de la unidad de España y creo que se van a comportar como tales y nos van a tener enfrente y por suerte creo que van a tener enfrente a la inmensa mayoría de la sociedad española incluso a muchos de sus votantes. Y de las informaciones que se están publicando de Juan Carlos I sobre Suiza, entramados, opacos, comisiones, regalos a Corina, ¿qué le parece? El presidente dijo informaciones perturbadoras e inquietantes. Bueno, desde luego son informaciones que nos inquietan pero son los tribunales los que tendrán que decidir si esas informaciones son veraces. No soy yo quien va a juzgar si esas informaciones son reales y si tienen que ver con lo que realmente ha ocurrido. Hablando de cuestiones judiciales, ¿y esta afecta a su partido o a alguien que ha estado en su partido? El exjuez Serrano ha dejado Vox pero se ha quedado como diputado en el Parlamento de Andalucía después de las acusaciones por un supuesto caso de corrupción. ¿Usted cree que debería dejar el escaño? Nosotros hemos sido verdaderamente... Bueno, en primer lugar, es decir, antes de señalar lo que iba a señalar, que estamos refiriéndonos a algo que no ha ocurrido cuando él era diputado de Vox y que tiene que ver con su actividad privada antes de formar parte de Vox. En segundo lugar, quiere decir que Vox siempre ha criticado los juicios políticos, siempre ha criticado que los partidos convirtieran a los imputados o los del PP a los del PSOE y los del PSOE a los del PP en condenados, preventivos. Nosotros creemos en la presunción de inocencia y en ese sentido nunca hemos dicho que aquellas personas que son investigadas e imputadas en nuestro partido tuvieran que dimitir. El señor Serrano ha tomado la decisión de apartarse y pasar al grupo mixto, pero no hemos sido nosotros los que le hemos pedido de ninguna manera la dimisión. Si hubiera sido por usted, ¿hubiera seguido en Vox a Francisco Serrano? Nosotros creemos que solo los condenados tienen que apartarse de la vida pública. Hay muchas personas que han sido investigadas, que han sido imputadas y finalmente han sido afueltas. Nos parece que la presunción de inocencia es uno de los pilares de la democracia. Me quedo con esta última frase, pero le tengo que preguntar por Pablo Iglesias, que no ha sido condenado, no está siendo imputado, pero todos los días tenemos noticias sobre un caso que en principio parecía que era un caso que no le afectaba a él, que aparecía como víctima, pero el juez cree que de víctima ya no puede aparecer en este caso y por lo que está investigando podría terminar siendo todo lo contrario. ¿Qué le parecen a usted las informaciones sobre ese robo de la tarjeta, el no devolverlo, todo lo que está pasando con Pablo Iglesias en el caso de Dina Busselham? Pues he de decir que paso muy de puntillas por este tipo de informaciones. Lo confieso, sinceramente, me cuesta estar al día de los dimes y directes y de eventos tan complicados como los que en este momento afectan al vicepresidente del Gobierno y, bueno, espero con atención a qué es lo que resuelvan los jueces. Que son los que dictarán sentencia y a eso es a lo que nosotros nos atendremos. Y una última pregunta, porque también ha tenido sus más y sus menos con Podemos en los últimos días a propósito de una medida que ha propuesto, es importante recordarlo, uno de los dos partidos que gobierna España, que es la nacionalización, además de la legalización, la nacionalización de 2,8 millones de extranjeros en España, pero sobre todo el legalizar a unos 600.000 inmigrantes irregulares que hay en nuestro país. Lo presentó ayer Echenique. ¿Qué le parece a usted? Bueno, nos parece una verdadera locura que va a llevar a España a la falta de convivencia y a la ruptura o a la imposibilidad de recuperar nuestra prosperidad. En primer lugar, estos señores plantean regalar la nacionalidad y yo creo que eso demuestra lo poco que valoran la nacionalidad española. Nosotros pensamos que hay que endurecer los requisitos para acceder a la nacionalidad española e incluso habría que plantearse que algunas de las personas que obtuvieron la nacionalidad española que han cometido determinados delitos se les pudieran retirar. Eso de regalar la nacionalidad yo creo que solo lo hacen aquellos que no la valoran y que en realidad pretenden pulverizarla como están demostrando en multitud de ocasiones. Y en cuanto a legalizar a todos los irregulares pues nos parece el peor de los mensajes que puede lanzar un gobierno en el mundo porque va a producir un brutal efecto de llamada y además va a perjudicar fundamentalmente a las clases más desfavorecidas porque va a provocar un aumento del paro y una rebaja de los salarios. Es verdaderamente sospechoso que la extrema izquierda en este caso tenga los mismos deseos que los consejeros delegados de algunas multinacionales. Santiago Abascal, presidente de Vox que nos habla hoy desde Santiago de Compostela, ciudad desde donde va a ir hasta el País Vasco para cerrar la campaña electoral. Le agradezco que en esta apretada agenda que tiene usted en estos días nos haya querido hacer un hueco y ya por cierto no sacar representación en el Parlamento Vasco y en el Parlamento Gallego que supongo que usted no lo contempla pero no sacarlo ¿sería un fracaso para Vox? Bueno, yo contemplo todos los escenarios porque son los ciudadanos en este caso los que vinta la sentencia pero Vox no sacó representación en las elecciones generales en el 2015 y en el 2016 y Vox no tiró la toalla continuó adelante y hoy es la tercera fuerza política de España. Lo que nosotros no contemplamos de ninguna manera es rendirnos. Esperamos no tener representación en estas elecciones y si los vascos y los gallegos no lo quieren lo intentaremos en las siguientes pero tarde o temprano Vox representará a una mayoría de vascos y una mayoría de gallegos y lo digo con esa claridad porque no me olvido de que hace un siglo Sabino Arrana fundó el nacionalismo vasco y aquella era una anécdota ridícula en la sociedad vasca que algunos recibían desde la hilaridad y desde la ridiculización y sin pretender poner al partido nacionalista vasco como modelo si es cierto que quien persevera acaba venciendo y eso es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer el tiempo que haga falta para defender la unidad de España y la libertad todos los días de nuestra vida. Santiago Abascal presidente de Vox gracias por atender siempre la llamada de este programa. La gratitud es nuestra un abrazo muy fuerte.